Yo sé que tú estás con él y por eso no puedo olvidarte Tengo que respetar Y te lo juro que cuando te veo yo quiero aguantarme Tengo que disimular Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te da un poquito más en lo normal Entonces yo te voy a dar tanto que pa' terminar diciendo ya no más Ven y pruebe mi vida, de lo que yo soy capaz Que todo duro en la cama lo escondirá Esta noche consumimos drogazos las veces Otra gota que extraña fugaz Fote creativa, diva, diva tu curiosidad Dale su base que brilla siempre cuando te ignita toda suelta Finísima, riquísima, soltera, solicitada y pa' colmo putísima Es que si te da después del concierto Quedamos dentro de tu apartamento Todo está aquí, todo está pa' tu acento Señorita, predita, lo siento Yo no soy de estar o replic, que todo lo es palipopi Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí No puedo sacarle su mente Creo que esta noche quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cuchita también, pero solita no prende Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te está, es un poquito más que lo que estás Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruebe mi vida, de lo que yo soy capaz Quedó duro en la cama, lo jodirá Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te está, es un poquito más de lo que estás Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ya, díselo Finísima, bebé Vuelto rico Ya, la Y yo sé que tú estás con él Y por eso yo no puedo olvidarte Te tengo que respetar Y si la cosa se da y tengo la oportunidad Y se te está, es un poquito más que lo que estás Entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruebe mi vida, de lo que yo soy capaz Quedó duro en la cama, lo jodirá Esta noche consumimos drogas Tenés mejor que la santa Tengo con tu estrella fugaz Ponte que reactiva, activa, activa tu curiosidad Dale espacio, dignidad Fonima, bebé, vuelvo Puerto Rico, Venezuela Prr Yau, 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 yau No, 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 no